Y llegó el día, llegó el día en el cual es hora de decirle adiós a Nino Kuni, pues simplemente porque ya no es rentable, ahorita vamos a ver esa parte, voy a vender todo y ver cuánto llega a sacar en estos 7 meses, capaz, bueno saqué algo si estoy seguro, pero te voy a mostrar el por qué voy a vender ya todo, este es el precio de la asterita lo que voy a vender y el mejor día de venta fue en julio, bueno, cuando valía el botón, el puntito rojo, el cuadrado rojo, que es la asterita NKA, estaba 0.4 centavos de dólar, casi medio dólar, ok, casi medio dólar, pero fue en junio del año pasado, luego el otro lugar de venta más o menos decente hubiera sido en diciembre del año pasado, a la mitad, 0.21, este estaba 0.42, luego 0.21, o sea se redujo lo que iba a ganar a la mitad, pero en ese entonces creo que todavía no tenía una cantidad, igual he estado acumulando lo que sacaba en el juego, y actual de 0.4, 0.2, pasó, otro lugar de compra pudo haber sido acá en marzo, el mes pasado, 0.16, ahora está 0.0, menos, a subir un poquito, voy a aprovechar entonces, este es de la semana, a no, 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 el de abajo 0.080808, 0.0827, ¿dónde se ve mejor? en el mismo juego, como para acá como digo ya acumule todo intercambio y no parece que vaya a subir ya esto ha salido el nuevo juego de marbles que ha salido en otro lado en corea o por lo menos el airdrop y no ha visto no se ha reflejado el precio el precio del toque en sí un poco el precio del mar black se ha subido un poquito pero el de las teritas los juegos todavía nada está 0.0826 cada esterita o sea cada cada este símbolo y tengo acumulado ya ya junté en esta cuenta junté de todas las cuentas de las cinco cuentas que tenía lo he juntado cuatro cuentas porque esta sería la quinta lo he juntado y llegado a obtener 3575 cuánto es eso machito vamos a ver hoy lo vendo pero antes de despierta el juego es muy bueno me gusta me va a dar pena dejarlo la verdad porque un juego que me dio muchas horas de acción y diversión aunque era cosa repetitiva pero cada vez que salía actualización estaba bueno vuelve sin que hasta he querido seguir jugándolo pero ya no pues ya ya no va no es posible no es posible desde que unieron los servidores ya el precio se fue muy el precio bajó demasiado no se va a poder por más que estén dando un poquito más no no están dando más se podría decir cuánto está dando como lo dije en otros vídeos solamente se puede llegar hasta el puesto ahorita está el puesto 11 del 30 pero es raro está mi mejor cuenta de todas está mi mejor cuenta y no va a llegar a 30 si del puesto 31 al puesto 100 o sea 54 50 de asterita eso es lo que me van a dar 54 50 vamos a anotarlo por ahí para que vea más o menos cuánto es 54 50 ok esa es la cantidad de asterita así que vamos para el otro lado y cuánto equivale eso actualmente porque sabes que el precio varía y también depende de otras cosas intercambio 123 lo que te da de la parte de arriba 123 equivale a una asterita si me dan 54 50 entre 123 obtengo a la semana 44.3 asteritas y si se lo multiplicamos por lo que vale hoy en día por 0.0826 estaría dándome 3.6 3.6 vamos la y 3.6 dólares semanales por cuenta y actualmente solamente puedo con dos cuentas llegar esa cantidad o sea lo multiplicamos por dos las otras las otras tres es imposible por ahí una puede estar raspando pero lo más seguro es que sean por dos 7.3 dólares a la semana con dos cuentas por eso me he estado pensando y si lo multiplicamos por cuatro que sería el mes 30 dólares mensuales me estoy pensando hasta aquí también estoy pensando a mí pero serán sólo sería usando dos cuentas hoy y que raro un regular entonces tampoco pensé que era menos 54 50 entre 123 claro el intercambio también ha bajado por 0.0826 el 3.6 por las dos cuentas por el mes 29 puntos y tenemos que quitarle ese 29 punto 27 el 20 por ciento que se queda 5.8 5.8 29 digamos 30 menos 5.8 o 29 menos 5.8 al hace al mes 23 dólares y eso tengo que quitarle que te quita 5 asteritas por tratar de quitar o sea por sacar por sacarlo a dólares no 23.5 5 asteritas vendría a ser si 20 20 dólares pongamos 20 dólares redondeado todo 20 dólares mensuales con dos cuentas lo que hubiera hubiera sido genial con tres con tres cuentas más por los 40 40 50 dólares mensuales por eso digo y ya ya no es rentable para mí ya ya va ahí quedó así que ya ha visto cómo se hace el intercambio todo eso y pasamos a vamos a hacer el última jugada acá como digo es posible que el juego me gusta que le esté jugando solamente con esas dos cuentas es posible y si es así ya no voy a estar acumulando simplemente obtengo la semana y vendo obtengo la semana y vendo y porque lo estoy vendiendo porque ahorita el mar vex después de haber bajado está volviendo a subir y es más fácil que el mar vex en la moneda principal se duplique a que la esterita duplique el precio y es por eso que prefiero acumularlo así que una vez pasamos a la cuenta vamos a ver cuánto equivale lo que ha conseguido y está la cuenta principal que ya tiene todo acumulado tres mil seiscientos vamos a poner la cantidad máxima y lo vamos a convertir primero al marbles link y a todo cantidad máxima me sale 290 dólares a ver desde el de la fe de chequeo aceptar confirmar estoy cambiando todo lo que he juntado con las cinco cuentas y dice que me va a dar 290 dólares a prox cuánto tiempo fue eso fueron seis meses seis meses acumulando como yo si le sigo jugando solamente sería para vender estoy pensando lo porque como yo puedo es bueno me gusta tuve que volver a hacer y parece que me dio menos me dio menos 290 dólares si era la hora de una vez sacarlo ahora vamos a convertir ese marbles link a seleccionar network clean no marbles link marbles link cantidad máxima aparte yo tengo lo yo tengo lo mío guardado 288 dólares ok estoy convirtiendo los marbling en el toque del juego en el toque del de la empresa que vendría a ser esto como digo esto más esperanzado de que esto vuelva esté más fácil que esto duplique a que la esterita se duplique y es por eso que lo estoy cambiando esto a marlex así que vamos para allá sería 288 dólares en toques de marlex y si me conviene de una vez hacer eso aceptar confirmar y listo la transacción ha sido completada aprecia regresar y ahora tendría que ver cuánto tengo que ser al guard completado cerrar los y cuánto marbles tengo seleccionar la network clean y ahorita tengo en total de lo mío sería contar a 383 pero tenía guardado más las que había sacado otro momento 431 dólares de marlex ok así que fueron 383 lo juntan es ahora fueron 383 dólares machito lo que ganas es en sí pues no porque en todo este año se tiene que comprar diamantes negros así de que de esos 383 dólares con 59 tengo que descontarle aunque tú no creas la friolera suma de 112 dólares que gasté comprando diamantes negros lo que juegan el juego sabrán que significa se tiene que sacar el 20% no 271.5 dólares se ganaron estos seis meses recordando que hubiera ganado del doble si lo hubiera vendido claro menos menos asteritas porque no hubiera seguido juntando si lo hubiera vendido en diciembre hubieran sido 500 dólares más o menos así que dije no de una vez vamos a sacarlo y dicho pues ya era momento y antes de despedirme del vídeo y del juego es que le estoy pensando que son dos cuentas yo creo que no vale la pena ya free to play ya pero como el juego es tan bueno es muy buen juego cuánto me daban 54 54 30 me parece de despedida vamos a leer una una partidita esto que me gustaba como es mi cuenta más más grande no tengo como que que miedo a perder ahorita estoy en que puesto 29 habré ganado alguna batalla por ahí una defensa si unas dos defensas he ganado he perdido bueno he ganado varias defensas ya como digo los unieron los servidores estoy contra los más tops de los tops todos están a nivel 600 cosas por ejemplo este está nivel 600 su torito nivel max evolutivo nivel 10 o sea 15 copias de este toro y nivel 600 los míos están 555 y falta para llegar a nivel 600 supongo que me tomará dos meses más o menos así que vamos a actualizar a ver si me sale una más fácil no todos de 600 600 600 pucha está difícil me voy con una derrota entonces acá podría todos están 555 y está complicado es no 570 todo es tan difícil bueno para que se den una idea de cómo sería tiene este pokémon de al fondo ese que asusta no va a dejar que usa habilidades pero la miércoles esto solito solito de acá debe tener el toro y una estrella seguro el del lado derecho el de acá el toro o no tiene otro legendario ese pokémon costaba en su momento algo de 7 mil dólares tenerlo maxeado en la arribita del toro del lado enemigo no puede ser nada uno le va a asustar y el otro lo va a seguir asustando pues ya lo asustó a los de atrás felizmente no al ataque pero una le quitó la habilidad a mi rinoceronte la parte de abajo es imposible aparte que lo tiene 570 creo que estaba su nivel lo mío está en 555 de de grado se punto se lo voló pues no esté y es por eso que una vez más me desanima seguir con el juego como digo que mi mejor cuenta puede llegar al puesto 100 sin problemas llegar al puesto sí en mi otra cuenta por ahí que quiere llegarle a veces le puede llegar pero las otras tres no hay forma así que me lo sigo pensando es que más o menos salió algo decente no a ver 54 50 no 54 50 no lo quiero dejar porque es bueno el juego me gustan entre 123 sale eso por 0.08 26 actualmente 3.65 3.65 a la semana pero ese 3.65 le tengo que quitar el 20% 0.73 0.73 0.73 menos 0.73 sería 2.9 que ganaría la semana por dos cuentas y por el mes 23 dólares 23 dólares con 36 pero necesito quitarle 5 5 5 asteritas que la transacción lo que vale 0.08 el fin al transformar lo que vendría a ser 0.4 23 36 menos 0.4 22 dólares al mes cuando necesitaría jugarle pues más o menos si son dos cuentas sería en creo que media hora media hora al día 22 dólares al mes no si mejor ahí lo dejo de muchas horas de diversión por 22 dólares al mes prefiero antes como digo sacaba 100 ya 100 estaba bien pero 22 no tiene para mí mucho sentido prefiero darle duro al canal de películas hacer esto pero me va a dar pena haberlo dejado seguro le jugaré un poquito hasta terminar mis diamantes negros pero nada más así que eso fue lo que saqué con el niño cuña aproximadamente 250 dólares en estos seis meses simplemente por estar jugándole y horas de diversión así que vamos para el eluvium la beta privada la beta privada la beta cerrada diluvium ya ha salido ya está disponible pasos a mientras vemos esto como la gente está capturando sus pokémones y yo todavía pues primero te va a llegar en el correo supuestamente hasta hoy o hasta mañana tienes para esperar en tu correo en tu correo con el cual te registraste te va a llegar un código no va a ser link así que no le des link a cualquier cosa puede ser que te envíen para robarte tus datos lo que sea no simplemente te van a enviar un link que tiene que ser del mismo ya no importa así sea de cualquier este iluvium falso lo que sea pero no des link a que estamos viendo como capturó a su primer pokémon fenomen y listo solamente es eso se tiene que esperar que llegue a tu correo como digo hoy o máximo hasta mañana donde estoy subiendo el vídeo te tiene que llegar el link y es el link el código o sea unos números supongo que debe ser unos números y unas letras ya unos números y unas letras y con ese código vas al epic store con el con la cuenta que tú te registraste es porque ese ese código está vinculado al correo no lo puedes vender nada a menos que venda también el correo pero no lo puedes compartir o sea no lo puedes dar así nomás vas al epic store o epic play vas a epic vas a epic y hay una sección que dice canjear dentro de canjear con canjear código y pones el código porque te enviaron con el correo que participaste y o sea inicia sesión epic con ese correo que participaste y simple y sencillo te va a salir para que descargues el iluvium testnet recuerda el iluvium de prueba ese es el que tiene que jugar no el iluvium que ya está en el mismo epic que es el arena el que me ha estado jugando durante todos los en directo no ese es uno especial así que ya sabes espera que aparezca y empieza a chapar a tus pokémones